Hola, soy Yuli Aldana, médica especialista en medicina estética y biológica. El día de hoy te quiero hablar sobre la aparatología que utilizamos en mi consultorio. ¿Qué significa aparatología? Es el uso de diferentes equipos dependiendo de la necesidad del paciente. Estos aparatos encontramos como lo es la radiofrecuencia, el ultrasonido, el peeling ultrasonico, tenemos el vapor de ozono y diferentes equipos que nos ayudan para los diferentes procedimientos que realizamos en medicina estética. Estos equipos cuentan obviamente con su registro INVIMA y su equipo tiene su hoja de vida, que son los requerimientos que nos exige la Secretaría de Salud para poder utilizar toda esta aparatología, sabiendo que no es peligrosa para el paciente. En mi consultorio contamos con diferentes aparatos, entre esos también contamos con nuestra fototerapia LED, el plasmapen, el dermapen, que nos ayuda a todos estos diferentes procedimientos dependiendo a lo que el paciente desea en la consulta de medicina estética. Y te invito a que conozcas toda esta aparatología en mi página en internet como Derea Yuli Aldana. También te invito para que me sigas en mis diferentes redes sociales como Derea Yuli Aldana. También a que te suscribas a mi canal en YouTube, le des me gusta a este video y lo compartas.